Y esta es una historia que inspira. En Florida Blanca, Santander, conocimos a Melba Ligia Pedraza, una profesora de música quien, pese a su condición de discapacidad visual, desde hace 20 años, ha enseñado a varias generaciones que los sueños sí se hacen realidad y que las limitaciones solo están en la mente. Desde muy temprano, Melba Ligia llega al colegio en el que trabaja hace cinco años. Todos los días, como si fuera el primero, revisa cada detalle y cada material, pues quiere tener todo listo para recibir a sus estudiantes en la clase de educación artística. Melba es la única profesora en condición de discapacidad visual del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Florida Blanca. Pues yo este colegio lo amo mucho porque es un colegio en el que yo hice parte de mi primaria. Las primeras palabras no son para realizarles pruebas de conocimiento o explicarles lo que van a aprender. Son palabras llenas de amor. Pues ustedes piensan que somos nosotros de mal genio, pero no. Si no nos interesaran, no haríamos lo que nosotros hacemos. Ella siempre se da cuenta de todo, si comemos, si hablamos, y dónde es donde hablamos, del rincón, o ahí al frente, o al lado de ella. Para sus estudiantes, ella es un gran ejemplo. Uno puede cumplir los sueños de uno porque ella no puede ver y ella cumplió los sueños que ella quería de ser profesora. Para sus compañeros y jefes, Melba es una mujer de admirar. A mí, por ejemplo, me dejaba descrestada porque me enseñó cómo, a través del tacto, podía determinar el tipo de color de los diferentes colores. Esta mujer, oriunda de Los Santos Santander, asegura que, aunque perdió la vista, la misión de enseñar a soñar a las nuevas generaciones sigue intacta. Ya unos pupitres que cuando están vacíos, pues no son nada, son solo pupitres, pero cuando están llenos de niños, me dan alegría, me dan ganas de hacer mejor las cosas y ser cada vez mejor. Melba hace parte de una familia de 14 hermanos, 9 de los cuales presentan una condición de discapacidad visual. El doctor me decía que mil personas, una se presentaba con el problema de retinosis pigmentosa, que es lo que tenemos, y mi mamá le tocaron 9 hijos. Para mí, una bendición tenerlas a ellas como mis hermanas, que las tres son muy talentosas, son seres maravillosos. Sin embargo, esta condición no pudo limitar los sueños de la familia de Melba. Varios de ellos desarrollaron su talento en la música. Mi papá siempre cultivó eso en nosotros como la música. Y mis hermanos mayores, Manuelito y Jaime, también músicos empíricos. Por la princesa desaparece, por la Navidad, Señor. Nosotros somos muy bendecidas por la gente. La gente se acerca y nos dice que es tan lindo como cantan, que cantan como ángeles. Ha sido para nosotras tres una unión muy grande porque, a pesar que con todos los hermanos nos queremos mucho, nosotras las tres somos muy unidas. Cantan, conversan, recuerdan, ríen y sueñan. Siempre juntas. La música es uno de los tantos lazos que las unen. Melba toca el teclado y marca el ritmo para cada una de las canciones que ensayan y con las que cautivan. Yo pienso que es tener como claro lo que uno quiere hacer en la vida. Tenerlo muy claro. Melba considera que nació con una virtud especial y su condición visual ha sido una gran oportunidad. Esto la motiva a aprender todo el tiempo. Aprender a montar en bicicleta, una de sus deudas pendientes. Siempre, desde que uno tenga vida, siempre puede aprender. El día que uno deja de aprender, ese día se muere. Con cada pedalazo, esta mujer reafirma esa disciplina inquebrantable. Cada ocho días sale a practicar con Guillermo, un amigo de la familia. A ver, se le mide a todo, ¿sí? O sea, no, como que no hay, no hay obstáculos para ella. Talentosa, disciplinada y apasionada, así es Melba, quien día a día se esfuerza para demostrarle al mundo que las limitaciones solo están en la mente.